En 1963, el condenado Jorge del Carmen Valenzuela Torres, conocido como el Chacal de Nahuel Toro, fue fusilado en el patio de la cárcel de Chillán. En nuestra página www.portavoznoticias.cl recordamos cómo su caso conmocionó a la opinión pública de la época, sobre todo por el proceso de rehabilitación que experimentó este campesino, que le permitió arrepentirse de asesinar a una mujer y sus hijos, pero no lo salvó de la pena capital. La historia en la nota de Poder Judicial Televisión. El asesinato de su mujer y los cinco hijos de esta lo llevó a enfrentar el pelotón de fusilamiento. Durante el tiempo que esperó la pena capital en la cárcel, se rehabilitó, aprendió un oficio y se hizo católico. Sin embargo, no le bastó para evitar la fatal sentencia. El 30 de abril de 1963, Jorge del Carmen Valenzuela, conocido como el Chacal de Nahuel Toro, fue fusilado en la cárcel de Chillán a las 7.23 de la mañana. Pese a que en un primer fallo la justicia lo condenó a 33 años de presidio, en las siguientes instancias esta decisión cambió. El hombre debió enfrentar a los 41 años la pena de muerte. En el sentido estricto, si tú me preguntas respecto a la sentencia que se llevó a cabo sobre el Chacal de Nahuel Toro, estaba conforme a derecho. El crimen había sido alevoso, fue un crimen brutal, el homicidio estaba absoluto y totalmente establecido de quién había sido el que lo había ejecutado, que fue él. Y además también estaba confeso eventualmente el asesino. Fue en 1960 cuando la Corte de Apelaciones de Chillán cambió la sentencia a pena de muerte que fue confirmada por la Corte Suprema. El presidente de la República en ese entonces, Jorge Alessandri, por recomendaciones de los tribunales de justicia, no concedió su indulto. Esta situación motiva a Valenzuela Torres a solicitar un indulto presidencial en este tiempo a don Jorge Alessandri, quien ante la gravedad de los hechos no concedió el beneficio. A pesar de todas las muestras dadas por el reo, en cuanto a conocer la religión, aprender a leer, a escribir, a desempeñarse en un oficio, dejando atrás su falta de enseñanza para convertirse en un hombre útil a la sociedad. El presidente Jorge Alessandri podría haber indultado al chacal de Nahualtoro tomando en consideración los poderes constitucionales que tenía en esa época. Al final no lo hizo. Queda condenado a la pena de muerte. ¡No! 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 La condena del chacal de Nahualtoro generó discusión en la sociedad. Pese a estar condenado a muerte, Jorge del Carmen Valenzuela comenzó un proceso de rehabilitación. Un trabajo que dio frutos. Antes de morir, el chacal era creyente, aprendió a hacer guitarras y se había arrepentido de sus actos. Argumentaba que por su condición precaria, nunca contó con las herramientas necesarias para tener conciencia de sus actos. Esta materia hoy está regulada por la ley 18.050, cuya última modificación se realizó en el año 2011 y mantiene la gracia del indulto como facultad exclusiva del presidente de la República. Es lamentable, quizá efectivamente el chacal de Nahualtoro tuvo una verdadera constricción, una verdadera reforma. No sé si para dejarlo libre eventualmente, pero sí por lo menos para dejarlo dentro del mismo penal donde se encontraba de alguna forma seguir siendo un elemento útil a la sociedad. Más de 100 personas estuvieron presentes el día que fusilaron al chacal de Nahualtoro. Las radios del país transmitieron el momento exacto de su muerte. Una historia que marcó las crónicas policiales del siglo XX y que dejó el dilema de quien conoció la rehabilitación. Se arrepintió de sus actos, pero no le alcanzó para ser perdonado. Dicen que la historia de Chile se vive en Talcahuano y es que precisamente en el puerto se realizaron dos recreaciones llamadas Sitio y Asalto al Morro. En nuestra página de Facebook les contamos que cientos de visitantes pudieron disfrutar de las representaciones teatrales que reviven las hazañas previas a la independencia. TVU Universidad de Concepción nos cuenta. La historia de Chile se vive en Talcahuano y es que precisamente en el puerto se realizaron dos recreaciones llamadas Sitio y Asalto al Morro, la que revive la batalla que antecedió a la primera proclamación de independencia de nuestro país. Nunca había visto, entonces me llamó la atención porque es bonito recordar y valorar a nuestros valientes marinos, soldados y todo lo que hicieron por nosotros. Espectacular, los jóvenes, a pesar de que son muchos niñitos, creo que lo hacen con mucho entusiasmo, con mucho patriotismo. Una actividad teatral gratuita y abierta a toda la comunidad, que forma parte del circuito de la independencia. Creo que es una forma didáctica de enseñar la historia a nuestro pueblo, a la gente, a los jóvenes, a los adultos. Y el lugar es precioso e histórico también porque acá se firmó la primera asta de la independencia junto con Concepción y no en Talca como algunos dicen que fue allá. Es gratificante porque estamos haciendo algo por nuestra historia. Y estamos colocando a Talcahuano, de hecho, como protagonista importante de lo que es el tema de la independencia. Así que feliz, feliz, contento y motivar a que se vayan sumando más gente a esta iniciativa. Una jornada para conocer la importancia que tiene el Cerro El Morro en nuestra historia. La hazaña que abrió paso a la victoria de los criollos. Por tercer año consecutivo estamos recreando este paisaje de la historia patria, en donde aquí el ejército de Bernardo Jiguin estuvo asediando el morro, pero al mismo tiempo él instalado a una distancia de acá, en el morrillo de Perales, por primera vez proclamó la independencia de nuestro país acá en nuestra ciudad. En la actividad no solo hubo recreaciones, también contó con diferentes stands, con artesanía y juegos típicos y, como no, la presencia de conjuntos folclóricos y chinchineros. Se está intentando rescatar y recoger nuestras propias tradiciones, nuestras propias raíces, lo que es el chinchinero, el organillero, los grupos de cueca, diferentes tipos de cueca. No solo en septiembre, también en otras fechas, también se está intentando recoger los artistas locales. Promover la cultura, los hechos históricos y potenciar el turismo es el objetivo del circuito, el que usted podrá ver nuevamente los días 8 y 15 de octubre. El norte de nuestro país es un lugar privilegiado en cuanto a sus cielos, lo que lo transforma en uno de los mejores para el desarrollo de la energía solar. En nuestro Twitter, arroba Portavoz Chile, les contamos que esto está siendo aprovechado también por instituciones como la Teletón, que en Copiapó habilitó techos solares, los que significarán un importante ahorro energético y monetario para este centro. La nota es de Holbeck Televisión. El Instituto Teletón de Atacama recibió la visita del ministro de Energía, Máximo Pacheco, con el objetivo de inaugurar los nuevos techos solares que fueron recientemente instalados en este centro de rehabilitación de la región de Atacama. La iniciativa se enmarca en el programa Techos Solares Públicos del Ministerio de Energía, que consiste en instalar plantas fotovoltaicas que en el caso del Instituto de Atacama generarán alrededor de 58.000 kW al año, produciendo hasta un 21% de la electricidad que actualmente consume el edificio. Esto le permite al Instituto Teletón un ahorro de casi 5 millones de pesos, que en vez de pagarlos en la cuenta de la luz, los va a poder usar en programas de rehabilitación y en mejoramiento de sus condiciones de trabajo, en un trabajo que nos enorgullece como chileno y como Ministerio de Energía nos sentimos felices de poder contribuir con estos techos solares a que Chile sea un país más justo, un país más humano. La inauguración estuvo encabezada además por el vicepresidente ejecutivo de Teletón, Mario Puentes, y la directora ejecutiva de la Fundación Teletón, Jimena Casarejos, entre otras autoridades regionales que hicieron un recorrido por el recinto. Estar a la vanguardia en las tecnologías, tanto en la rehabilitación, como también en temas relacionados con el aprovechamiento de recursos, sea recursos en gestión administrativa, gestión financiera, pero también en gestión asistencial. Esta iniciativa puntualmente está instalada, esto de los techos solares está instalado en nueve institutos de nuestra red de institutos que van a ser 14 de aquí a fin de año. Indudablemente que este aporte es muy significativo porque nos pone, como digo, a la vanguardia respecto de lo que significa la eficiencia de energía renovable y el uso de los recursos naturales y especialmente aquí en Atacama es muy simbólico. ¿Qué otros aportes hay del Ministerio de Energía? Efectivamente nosotros tenemos un plan de desarrollo de largo plazo y es muy probable que a final de año en nuestra campaña de Teletón tengamos compromisos de algunos proyectos con el Ministerio de Energía. Durante el encuentro las autoridades recorrieron las principales dependencias del centro de rehabilitación compartiendo con las familias y pacientes del instituto para finalmente descubrir una placa que certifica esta mejora para el edificio del Instituto Teletón de Atacama. Antes de despedirnos, recuerde que puede revisar nuestro informativo completo en cualquiera de nuestras plataformas en la página web www.portavoznoticias.cl Puede seguirnos en la cuenta de Twitter, arroba Portavoz Chile, en nuestra página en Facebook y también en el canal de noticias de YouTube. Portavoz Noticias es el esfuerzo de los 23 canales regionales agrupados en Arcatel. Le damos las gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, hemos presentado Portavoz Noticias.